Muy bien, ya este es el primer temita musical del día, la banda está tocando, vamos a acercarnos por acá, despacito vamos a visitar a la banda. ¡Feliz año! 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 Esta la banda bonita, super espectacular, ahora si vamos a ver a la gente afuera Como esta ya llegando, esta es la banda que va a acompañar durante todo el día Así que durante todo el día vamos a estarles trayendo poco a poquito Lo que estaba sucediendo aquí en la fiesta en honor a la Virgen En honor a la Santísima Virgen del Rocío Vamos a ver, ajustar la luz aquí, ajustamos, ajustamos Y hasta la gente ya cada vez más se va llegando, va acumulando Poco a poco en este día muy especial Ahí están los priostes Muy bien Vamos a ver acá, ya están Vamos a ver si tomando unas fotitos acá también Ya regresamos, en un segundito Mira ahí están tomando la gente Tomando las fotos Mira que están las lindas Están bien bonitas Todas chulas, miren, maravillosas Ahora si, entonces ya regresamos en el próximo video Porque vamos a tomar un par de fotitos Muchas gracias 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 Gracias